¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog más, versión barra vlog, versión barra fin semana de boda. Después de unas dos horitas de carretera, llegué a un pueblito muy hermoso, un pueblo mágico de México, muy precioso, llamado Marinelco. Y aquí va a surgir la boda que les conté, familiar, así que estoy en mi cuarto, ya llegué a un hotel. Hoy tenemos como una cena pre-wedding y mañana es la boda a las 12. Bueno, como voy a maquillar a la novia, así que ando desensillando, miren esto. Lo primero es lo primero porque no quiero saltearme esta parte porque siempre les gusta y tal. Este es mi look de viaje, tenis, calcita. Este es como un cuello de tortuga que es térmico porque estaba muy frío cuando salí de Ciudad de México. Y este osito de uniclo que es todo lo que está bien calientito. Y bueno, acá estoy en el baño. Ya, bueno, empaqué todo, están todas mis brochas. Miren, acá les muestro como el momento pestañas. Acá tengo como todo sectorizado bases, labiales y todo. Obviamente ya hice mi desempaque acá. Acá yo bien. Y bueno, esta es mi habitación. Muy bonita. Vestiduchis. Aquí, sandaluchis. Así que nada, básicamente hoy me voy a dar una duchita de cuerpo, me voy a poner bella y nos vamos a la cena en ensayo de boda, ponerle. Acá le diríamos en México pedida, en donde como que haces un reconocimiento de familia, los que no se ven hace un montón, los que no se conocen, se conocen. Y mañana llegamos todos felices y contentos al agua. Me voy a tomar un aperitivo de bienvenida y nos vemos al rato que me arregle y les muestro mi look. No, me estoy arreglando, perdón. Y les le digo, me he puesto protector dolar antes de venir y estoy 100% reutilizando el maquillaje. La luz no ayuda ni un poco, pero básicamente estoy haciendo muy poco. Corregir las nojeras, que es lo que se me detiene hacer en alta. Y nada más. Estoy rellenando acá a estas cejas que hoy están en su peor momento. Listo. Listo. Necesitamos un poco de... me puse un gloss, pero voy a necesitar un poco. Un poquito de... un poquito de bronzer. A soledadita. Listo. Y me voy a poner un labial y se apoya. Esperen, eh. I'm sorry. Labial, 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 labial. O sea, brillo o labial. Menos o más. Ok, en esta vida, menos, eh. No. Listo. Me voy a peinar. Hola, ¿qué tal? Esto. Vamos a terminar. Hola, flex. Ya no me voy a cambiar, ¿no? Pero no me voy a cambiar adelante ustedes. Y bueno, perdón. Perdone lo torcido. No traje el trípode. O sea, me tuve que mudar con tantas cosas para llegar que no le traje el trípode. Pero, mira, te lo voy a mostrar así. Es más fácil. Es un vestidito muy mono. Pegadito acá. Cortito. Me puse unas botas. A ver si me paro acá, ¿ven? Esperen. Arré. Bueno, me puse estas botas. Mediacitas. Y arriba va ese poncho. Que ahora les voy a mostrar. Lo completo. Estas botas, chicos, las amo. Mediacitas. Vestidito. Y el ponchito arriba. Que queda como... Muy cute. Lo que uno hace es para sacarse una foto. Un montón. Estaba bailando. Estaba bailando. Bueno. Aquí estoy haciéndome esta mascarilla de vitamina C. Muy amorosa. Esta me la compré mi suegra. Es de Sephora. Y te regala un aspecto radiante. Y bueno, saben que la vitamina C es antioxidante. Y es una maravilla. Porque te da esa luminosidad a la piel. Y que queremos amanecer mañana. Iluminadas. Amoroso. Tengo 70 granos. Uno, dos... Esta acaba de explotar en el espejo. Así tipo... Niñas. La regla. Y los granos. Qué tópico divino para desarrollar. No, no es divino. Pues lo odiamos. Justo tenés una boda. O sea... Siete años de pandemia. Sin eventos. Tenés la boda de un familiar. Y sácate. Te salen todos los granos hermosos. Pero bueno. No importa. Vamos a poder salir con ello. Siento que... Mañana voy a revivir como el ave fénix. Que mi piel va a amanecer diosis. ¿Ok? Siento que mañana lo voy a poder lograr. Así que bueno. Voy a intentarlo dormir. Porque ando un poco... Excitation. Voy a intentarlo. Mi cuneado me trajo un suero. Un amor. Lo amo. Cero calorías. Cero sodio. Porque mañana no queremos tomar misalinchadas. Más de lo normal. Y mi despertador va a sonar a las 6 a.m. Así que... No voy a seguir hablando. Porque yo debería estar durmiendo. Les mando un besito enorme. Buenos días, vlog. Doble. Con una... Si me ven verde. Y la máscara de aguacatele me acabo de poner. Pues... Mi despertador sonó 6 a.m. Porque soy... Muy piqui estructurada. Antes os dije... Vamos a hablar del tiempo de esta carita. Que es la carita de la novia. Vaya... Se levanta muy hinchado a la mañana. Hay que dejarle tiempo para que... Poco a poquito se vaya deshinchando. Porque yo me maquillo ahora... A la una... El... El... Lo que hice es que está distorsionado. Entonces es un tip. Si se casan. Tienen una boda. Tienen un evento. A las 12 del mediodía. A 11 y media. Hay que hacer el esfuerzo. De levantarse temprano. Y... Está bueno. Así que... Habiendo visto esto. Voy a tratar de conseguir un café negro. A estas horas. Para... Despertar mi ser. Y... Me doy una duchita caliente. Deliciosa. Estoy toda encremada. Por eso me pude esta bata. Para estar... Shiny. Y... Pues me voy a ir a encontrar con la novia. Que voy a irritarle su carita. Y... Los veo al rato. Bueno, chicos. Vean el brote que traigo. Esto va a desaparecer. En cuanto me... Maquille. Esta acá está como que... Lo tendría que haber reventado. Pero... Mejor dejémoslo así con textura y ya. Este ya está. Estos son lunares. Y esta de acá. No me preocupen. Porque se deja ir. Esto va a ir para arriba. Entonces ya. Bueno. Me puse estos parchecitos para hidratar. Y... Van a ver cómo está acá. Así. De 1, 2, 3. Desaparece. Ah. Y 4. Van a ver. Y... 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 Hola, bebecitos De la boda Saltamos aquí a mi closet Como siempre Hermoso Bueno, nada Podrán entender, fue boda familiar Me tocó estar a cargo 100% de la novia Entonces estuve como Al pendiente de ella realmente Que su velo en la iglesia esté bien De ayudarla Porque las novias necesitan siempre ayuda Sobre todo con los vestidotes Y el velo en la iglesia Para que tu recuerdo que es la foto Realmente quede muy bonito Entonces nada Yo soy muy ¿Cómo decirlo? Controladora Me gusta que todo esté bien Y más cuando es tu cuñada O sea Estás ahí al pendiente Para que se la vea linda ¿No? Y que el recuerdo le quede bien Así que nada La verdad que fue una boda En donde Estuve como Como enfocada en eso Realmente O sea, ahora que me pongo a pensar Claro Estoy un poco Como estresada Y obsesionada Una vez que ya empezó la fiesta Después ya Me relajé Porque Pues O sea, fuimos todos a bailar Estuvo padrísimo Y ya Hasta yo en mi boda Ese día Me super relajé Ya Nunca más me retoqué Generalmente uno se retoca Después de la iglesia Que todo mundo O sea, te toca la cara El peinado Y que Así que nada Les digo Estuve como más pendiente De ella en ese momento Y bueno, nada Ahí pudieron ver algunas Imágenes Estuvo increíble Terminé Agotada La verdad Eso sí O sea, hacía mucho tiempo Que no me sentí así agotada Hoy es Día miércoles Recién hoy Como que Ok Ya me siento mejor Es que creo que tipo Me agarró todo O sea Me agarró Una hormona Hay meses que uno está más hormonal Que otros meses, vieron Pues a mí me agarró Este mes Horrible Súper hormonal Súper como Malestares Cólicos y tal Entonces Yo creo que se me juntó Como muy apreciado Bueno, ella quedó divina La maquillera Quedó preciosa El peinado le quedó precioso Todo muy precioso Así que nada Misión cumplida Lo logré Por decirlo ¿No? En mis Tareas de Cuñada Así que nada Básicamente Esta es una semana Muy tranquila Con pendientitos de vida De normal De persona normal Y me estoy yendo Ahora Me estoy arreglando Que me puse El mismo vestido Que me puse El sábado ¿Por qué? Porque les voy a decir Un dato Cuando uno se compra Esas piezas básicas Que van siempre Como este vestido negro Que es un clásico En tu closet Lo puedes rocker Con lo que quieras Le puedes cambiar El saco Puedes Armar un conjunto Como el que armé El día viernes Con el ponchito Y este Que hoy me parece Que voy a repetir O le cambias Simplemente La parte de arriba Y haces otro look Diferente Le sacas las botas Y le pones unos tenis O le pones unas botas cortitas Y para mí Este vestido Significa una pieza Básica en el closet De cualquier persona Y te salva Es un vestido Que puedes usar Durante tres días Y videos De una manera diferente Y la gente Nunca se va a dar cuenta Que es el mismo vestido Y hoy La verdad No tenía muchas ganas De pensar Y dije ¿Qué es lo que me pongo? Hoy Dije ¿Qué me voy a poner? Vamos a las Piezas Básicas Clásicas Me puse este vestido Puede que le ponga Otra cosa O puede que Le ponga El mismo poncho Porque total Nadie va a ir lo viendo Y nadie va a estar pendiendo Pero A mí me encanta Mucho hacer eso Que les digo Como Reutilizar las piezas Y hoy Este es un peor ejemplo Estoy haciendo maquillaje Muy Básico Porque también Cena Y voy a ir Y voy a tener que venir A desmaquillarme Y neta Me da mucha pereza Odio el Maquillarme Para desmaquillarme Pero no sé si les pasa Después de tanta pandemia Y tanta Restricción Que hubo El año pasado Digo Tengo una Oportunidad De arreglarme O sea Ándale 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 Como dirían Aquí Aquí Y ya Niña Arreglate Esto Es una oportunidad De que te quejas De que te quejas Así que básicamente Eso Estoy pensando En este vlog Más también Armar Otro arbolito No se arreglan de mí Para la oficina Y Estamos haciendo Algo muy bonito Que es Tengo que ir a comprar Juguetes Porque vamos a donar Un comedor De niños Y estoy muy emocionada Por eso Por llevar los regalos De navidad Y esas cosas Me emocionan mucho Así que tengo que ir A hacer la selección De comprar En cantidad Para ir a donarlos Y me da mucha Me da mucha ilusión Hacerlo Entonces Creo que en este vlog Más vamos a ir Por los regalos Para los niños Y vamos a ir A armar El arbolito A la OFI Para Darle un toque navideño Estamos casi En los últimos días De noviembre Entrando a diciembre De lleno La navidad Está la vuelta De la esquina Ajá Mi casa ya Huele O sea Prendí todas Las velas de pino Que podía tener Las prendí todas Señora Hoy mi marido Entró y dijo Mi amor Huele tan Deliciosa la casa Pero Menos de mí Cariño Ya arranca diciembre Y ya uno se empieza Como a prender Lo que claramente Tengo muy mal hoy No hoy Estos últimos días Son mis cejas Cuando se te arreglan Los granos Las cejas Se te salen Es muy normal Hay algo que me encanta Es que todo Ya está añadido En la ciudad A todos los mal que vas A todos Los lugares O sea Ya Si ya Como que Yo se siente la vibra Si no te gusta la navidad Como que dices O sea Tenés Navidad Everywhere O sea Como que No hay forma De escaparle Creo que nos vemos mañana Y voy a avanzar En esto que les dio De conseguir un árbol Ornamentos nuevos Porque ya no me alcanzaron Y vamos a ir a la juguetería Por juguetillos Los dejo en cámara rápida Y que vean como me termino Por si les interesa Aquí está Tu perfume Y ya Nos vemos un buen día Buen día Bueno Aquí estoy Con el jojojo Y quien volvió Mi faja de lumbalgia Pues Tengo una hernia de disco Y se me activó Ayer Rumbo a Cumpleaños de mi cuñado Como les conté Bueno me acabo de salir del hospital Porque me fueron a El médico me quiso ver Cuando le conté lo que me pasó Y pues me dieron una inyección Para calmar el dolor Y un tratamiento A seguir Durante dos semanas Reposando Block más O sea todos los planes Que teníamos de block más Fueron el tacho Pero bueno Nada A raíz de la caída Con el caballito Se me hizo una hernia de disco Y A veces por los nervios Por malos movimientos Ok Se puede reactivar Y este fue el caso Así que aquí estoy Voy a pasar todo El día en el sillón Comiendo Y contemplando Mi árbol Esas son Las novedades Hoy es jueves Me voy a quedar un poquito Quietita Estos Cuatro días Que tengo por delante Para que Mi nervio se pueda desinflamar más Y ya después Si voy a poder hacer cosas Con la faja Pero Respetando estos cuatro días De reposo total Así que Nada Voy a dar por terminado Este vlog más En el día de hoy Y nos vemos en el próximo Ya espero que Mucho mejor Recuperada Y activemos Nuestras actividades Navideñas Y arranquemos Con nuestro calendario De Adviento Que este año Va a estar muy divertido Así que bueno Gracias por mirarme Siempre Suscríbanse a mi canal Denle like a este video Activen la campanita De notificación Para que Youtube Les avise Cuando subo video nuevo Síganme en mi Instagram Y nos vemos En el próximo Vlog más ¡Suscríbete al canal!